Oigan, de primera mano Arlete Terán, mi negra, reveló que su incursión en el cine no ha sido miel sobre hojuelas, pues ha tenido contratiempos e incluso discriminación, vean. Más de 25 años hablan la trayectoria artística de Arlete Terán. De primera mano, la actriz nos reveló si en algún momento de su carrera llegó a sufrir algún tipo de discriminación por parte de algunos productores. Físicamente no, pero sí como la chava de las novelas y la mala, ¿no? Es la villana de las telenovelas y de ahí pues bye bye, porque además en el cine pues sí es, implica mucho, ¿no? De repente tener como tanta trayectoria en la televisión y bueno, afortunadamente, bueno, hoy se rompió con todo esto y estoy muy contenta. En febrero tengo otra película. ¿No quieres una galletita o un cafecito? Montecito. Agua. Enseguidita. Aunque ha sido complicado su incursión al cine, Arlete reveló los motivos por los cuales no tuvo una carrera fructífera en el séptimo arte. Sí, porque te digo que siempre fue como esta cuestión que te comentaba yo. Cuando estaba yo haciendo mis primeros pininos en televisión, pues tenía ya después un contrato de exclusividad en donde terminaba una, descansaba un mes, dos meses y otra y otra y otra y otra y otra. Entonces, de pronto cuando los productores que en cine es muy lógico que de repente cambien de fechas para entrar a hacer las cosas, pues yo ya estaba en otro proyecto. Entonces, se me fueron muchos personajes muy lindos en cine en donde yo pude haber tenido una carrera mucho más prometedora, digamos, en esa cuestión. Esta parte a lo mejor de irte a Hollywood o algo así, ¿está como latente o no? La raza y varios más. Ahí voy. Ella quiso bromear, ¿no? Porque antes había, Pati, que es una jovencita, antes decían, hay un anuncio en la radio que era Hollywood, la raza y varios más. El cine Hollywood, el cine la raza y varios más. Sí, me acuerdo. Donde se presentaban las películas. Entonces, la negrita quiso bromear con Hollywood, la raza y varios más. Además, es decir, que a ella no le interesa. Arleta Eran es la mujer más trabajadora que conozco yo. Cierto. No sabe las ganas que le echa cuando uno está promocionando un tequila, está promocionando un mezcal, o si uno está vendiendo ropa, o si no trae pinturas de no sé qué. O eventos, también maneja eventos en la ciudad y fuera de nuestra ciudad también. Ahora, sí, efectivamente fue una mujer que entró y causó muchísima controversia porque en la primera telenovela donde sale que es tú y yo, donde protagonizan Maribel Guardia y Joan Sebastián, y dentro de esa telenovela tiene un romance con Joan Sebastián. Maribel se entera, quien era pareja también del rey del jaripeo, y en una escena de cachetadas que era ficción, pues se pasaron de la ficción a la realidad y se dieron sus buenos agarrones ahí. O sea, tú que te dominas todas las telenovelas, escenas, conflictos, eres el señor telenovela. No, 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 capaz que me van a andar ahí teniendo mala fama. Pero no, fíjate que sí fue muy controversial esta situación en la entrada, Arleta Eran, a la pantalla chica, y posteriormente, como dice ella, villana, 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 villana. Pero ya llevaba ella bastantes años, ¿no?, para mentir en esa telenovela. Era su primer telenovela, con papel fuerte, importante. Yo les quiero decir algo, fíjate nomás lo machistas que somos, a la que recordamos y criticamos es a ella. A ver, ¿por qué no a Joan Sebastián, que era el casado? Exactamente, yo estoy de acuerdo con eso. El casado era este viejo. Ella no tenía compromiso con nadie, ella puede hacer de su vida lo que quiera. Yo no creo ni siquiera que Maribel haya querido, ¿no?, hacerle algo a ella. Era una relación que tenían Maribel y Giovanni. Es que estaba bien enamorada Maribel de Giovanni, fue el gran amor de su vida. Que se enoje con Joan. No, pero yo sí me enojaré ver a la persona ahí con la que se están dando sus besos a espaldas mías. También, si de una vez ya se presta para el agarrón, pues ahí va el agarrón encachetado, de verdad. Pero no creo que hayan sido besos nada más. No, pues no, obviamente, ¿no? Pero bueno, ese bigote del Joan. Es que mi Joan Sebastián engloria este porque era un buen ser humano, eso es lo que está ahí arriba. Era bueno para la cantada, para el caballo y para la vieja. ¡Oye, más adelante! De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.